Hola gente ¿Cómo están? ¿Se acuerdan hoy el día? Estaba lloviendo, espantoso No hay nada chicas, ¿Cómo están disfrutando? Miami ¡Chicas! ¡Saluden! ¡Saluden! No nos paró nadie Aunque el día esté nublado, el 15 siempre está de fiesta Filmala Mostrado un poco lo que está en la playa ¡Vuelta la bandera chicas! ¡Tú lees bien! ¡Acaso!